¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidísimos otro día más a otro maravilloso vídeo de Pokémon. En el vídeo de hoy vengo a mostraros algo rápido y es la Pokédex de Pokémon Diamante Brillante Preluciente completa al 100%. Es decir, esto es gracias a Prosafia Gaming, el cual ha subido este vídeo. Podremos ver varios Shinies y no solo eso, podremos ver toda la Pokédex completa. Es decir, todos los Pokémon que tendremos en Diamante Brillante Preluciente podremos capturar, podremos obtener como regalo o podremos tener gracias a el Parque Hamsa. Así que chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y aquí os dejo esto, nada más, disfrutad de esta pedazo de Pokédex. La pongo en modo rápido para que disfrutéis de ella y no sea muy pesada. Simplemente espero vuestros likes, vuestras suscripciones y comenzamos. ¡Vamos allá! Recuerda que en Super Pokémaster, patrocinador principal del canal, podrás encontrar todo tipo de Pokémon para todos tus juegos de Pokémon. No solo cuentas para Pokémon GO, ni tampoco todos los Pokémon para Pokémon Home. También para Pokémon Espada y Escudo, Pokémon competitivos, para Let's Go y mucho más. Así que ya sabes, viste a la página, échale un ojo y podrás encontrar cualquier Pokémon que tú quieras. Solo tienes que pedir, nada más. Recuerda que con el código COLAS tienes un 10% de descuento. Así que, aprovéchalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.